Y por fin, sí, por fin pudimos ver Batman 2022. ¿Vale o no vale la pena? Está un poquito atareado, pero por fin se me dio la oportunidad ayer de poder ver la película. Y ya saben, en este canal calificamos como persona casual del común, como experto del cine. Porque muchos canales y muchas personas por marketing, es que la película está espectacular, no sé qué. Y va una persona del común y se aburre de tanta parla. Entonces comencemos como experto del cine. Me encantó la narrativa, está súper bien trabajada. No necesitan explicarnos el origen de Batman. Ya compaginamos con algunos de los personajes, no necesitamos ser expertos para saber quién es quién. Entre Zoe y Pattinson definitivamente la química es espectacular. No pensé que si me fuera a gustar este Batman después de Crepúsculo que venimos con este señor. No, ya el man se ganó el cielo con nosotros. Fotografía tal cual como en el póster de los amarillos, naranjas hasta los momentos importantes. El negro, espectaculares paisajes y la música que he enamorado. Brutal esa música, tanto en la película como en momentos en que sale Batman. Momentos de vocación, mejor dicho. Estas películas son las que los profesores de cine y de televisión nos deberían poner a hacer tarea. Porque esto tiene muchos datos, tiene música, tiene libreto espectacular por todo lado. Como persona del común no se puede decir lo mismo. Porque la película consta más o menos de cuatro puntos específicos donde se da la acción. Y la acción dura de cinco a cuatro minutos nada más. Entonces, si usted está esperando que esto sea como Marvel. Que a los 15 minutos ya se partió el multiverso y todos se agarraron a darse guamazos. No señor, este es más una película de espionaje, es una película de investigar, investigativa. Es más para los que les gusta leer el cómic. Me encanta que este Batman es más realista. No puede cubrir la ciudad, no toda la ciudad le tiene miedo. Él mismo dice en la película que incluso le tienen miedo, pero él no puede llegar y salvar a todos. Le dan un escopetazo, un guamazo y queda en el piso. Eso pasa en la vida real. Un Batimóvil un poco más apegado a lo que sería en la vida real. Espectacular por esos puntos. Pero una persona del común se va a aburrir con tanta investigación, tanta parla que hablan. La película duró prácticamente tres horas. Larguísima, pero donde yo no me quería poner de pie. La película me enamoró por todos los puntos. Espectacular, le doy 10 sobre 10 como experto del cine. Pero si usted es alguien que mira casual, sería un 7 sobre 10. Porque habla mucho, el final es el único que uno dice. Uy, ya se va a acabar la película. Un carrusel aire que ya se va a acabar. No, otra escena calmada. A vuelve la acción, a un subo y baja al final. Que mejor dicho, nos encantaría una segunda parte de esta espectacular película. Pero sean claros con las personas. No les hagan ilusiones que es espectacular. Cuando en los primeros 40 minutos se van a poner a hablar, a hablar. Y las secuencias de acción son súper mínimas. Recomendada de la semana. Sí, recomendadísima. Por todos los gustos. Pero sean coherentes con esa persona que no le gusta leer mucho. Y no le gustan mucho este tipo de cómics o héroes.